Música Bueno, soledad, casi siempre te esperaba Y aunque no te diga nada, es más grande mi tristeza Cuando no se sube el dolor Yo soy un hermano vivo, que no lo sube el dolor Que no puede morar, y por eso hablo contigo Soledad yo soy un hermano vivo, que no lo sube el dolor Buena soledad, donde este mañana tu presencia Casi siempre estás conmigo, besado dormiendo amigo Este encuentro es un hermano Música Música Yo soy un hermano vivo, que no lo sube el dolor Que no lo sube el dolor, que no lo sube el dolor Y por eso hablo contigo Soledad yo soy un hermano vivo, que quiero sacerdad Buena soledad, donde este mañana tu presencia Casi siempre he dormido, te saludo bien conmigo, pero te encuentro a su mamá. Hola soledad, hola soledad, hola soledad.